No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida En cosas de fortuna o en cosas del amor Porque si apuestas una vez y pierdes la partida Hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas solo ver Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuánto desengaños Te quedas cuando el amor se aleja Como en las noches negras, sin luna y sin estrellas Algo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la cual filosofía Amigo, no arriesgues la partida Tomemos este trago, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es hora a ver No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida En cosas de fortuna o en cosas del amor Porque si apuestas una vez y pierdes la partida Hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas solo ver Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuántos desengaños Te quedas cuando el amor se aleja Como en las noches negras, sin luna y sin estrella Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no arriesgues la partida Tomemos este trago, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es oro a ver ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Qué buena! ¡Bravísimo! Brindemos por la vida y por esta noche tan espectacular Que dupla tan maravillosa Colombia, mejor dicho Debe estar con los pelos de punta como yo Oigan, y también brindemos por ese entrenador Que hoy se ha fajado ¡Hombre, brindemos por usted! ¡Salud, Jesús! No, 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 que va a... Don Anselmo Belén Aprovechemos que tenemos este momento tan especial Para que le puedan decir algo a su entrenador Jesús, muchas gracias Por haber confiado en nosotros Por haber creído en nosotros Usted cree más que nosotros mismos Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Pues estoy al borde del llanto O sea, no sé qué voy a hacer Ha sido una hermosura verlos a ustedes También desarrollarse Porque sí cantan Cantan más que cuando llegaron Sí se nota que hay un trabajo ahí Admiro yo muchísimo la disciplina La rectitud con la que hacen todo ustedes dos Son unas bellezas de personas los dos Y ha sido el honor de mi vida poder trabajar con ustedes Gracias, don Anselmo El honor de mi vida Muchas gracias Este par de personajes tan especiales Don Adelén y don Anselmo Son oro puro No son oro pel No son eso que parece valioso Pero no lo es Ustedes son valiosos Parecen valiosos Y el oro más grande que poseen Aparte de sus voces Y de su talento Es ese tesoro Que es esa amistad que tienen Que se refleja a través de la música que hacen Eso es lo más lindo que tienen Y esta canción que han traído hoy Del maestro Jorge Villamil Uno de estos grandes compositores De la música colombiana Nos recuerda eso El valor de las cosas más verdaderas Y más verdadero que esa amistad Que ustedes tienen Pocas cosas hay Gracias por venir con una canción Que dice tanto Nosotros hemos tenido suerte ¿No? Más o menos porque hemos vivido En una época en la que no había redes sociales ¿No? Sabemos lo que es vivir Sin tener que estar aparentando continuamente Sin tener que estar Tratando de parecer Quienes no somos Y tratar de ver ¿Entiendes? Y yo ahora veo la generación nueva Que vive constantemente pegada al teléfono Viendo a ver cuántos likes tienen O sea, no importa si son buenas personas Fuera de esas fotos No importa si se portan bien con los demás Si son amables con el prójimo Lo único que importa es la fotico Y esta canción O sea, al final viene a darnos un mensaje Que le den valor a las cosas Que son realmente importantes Muchas gracias Bravo Que bonito Gracias 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 Gracias